Hola, buenas noches, tardes, días, como sea que nos estén. Bueno, pero los que están en el chat en vivo este lunes, estamos lunes treinta, ¿No? Treinta y uno. Lunes treinta y uno de mayo ocho treinta de la noche, los que nos están viendo en el chat en vivo, bienvenidos. No dejen de suscribirse, por favor, al canal, denle like, pongan la campanita para que les recuerde, para que puedan platicar con nosotros, y bueno, bienvenidos, Claudia de Icaza. Hola, Lupis, bienvenido, Luisinho, verdinho. Hola, hola, ¿Cómo están? Buenas, buenas tardes, noches, días, como le acomode. Como le acomode, claro. Hola. Oigan, y hoy es, hoy, por cierto, es cumpleaños de Victoria Rufo, amiga aquí del programa, muy querida amiga, muy linda, amorosa, y ojalá la esté pasando padrísimo, así que, pues, felicítenla. Por cierto, dijo ella que se podría hacer de nuevo Corona de Lágrimas, o la segunda parte de Corona de Lágrimas, que la verdad sí fue un novelón. novelón, Lupis, ojalá, porque de las novelas de la Rufo, te juro que es de las que más he disfrutado, y quiero decirle a mi Vicky Rufo que la amo, y lo sabe, que la adoro, y lo sabe, que me encantó cómo respondió a los medios que siguen chingando con lo de Derbez, porque bien lista, dijo, sí, yo soy la mala del cuento, ya dejen de estar chingando, bueno, no dijo de estar chingando porque ella no maneja esas palabras, pero me encantó cómo respondió a los medios, creo que todos sabemos exactamente porque a todos nos tocó, o al menos los que llevamos mucho tiempo en esto, nos tocó la historia amorosa de Vicky con Derbez, y sabemos perfectamente bien cómo fue, y yo lo único que puedo decir es, Derbez, ya suéltala, ya, o sea, a otra cosa mariposa, ya están en otra situación, como dijo ella, el casado, ella casada, y el niño que ya puede hablar por sí solo, y defenderse solo, y ya, por favor. Sí, José Eduardo ya tiene veintinueve años, también los cumplió hace poquito, y ya es un tipazo, la neta, yo también los quiero mucho. Espectacular. Victoria, aparte qué guapa se ve, ¿no? O sea, la vi, la vi en las fotografías que publicó en Instagram de su precumpleaños con sus cuates y sus hijos y así, y se ve guapísima, a mí me da muchísimo gusto la posibilidad de pensar que la podemos ver de regreso en la pantalla, pero además más gusto me da que se están peleando por ella, porque han de saber ustedes que también Emilio La Rosa la quiere, y este, y la andan buscando para otras dos telenovelas, entonces eso quiere decir que continúa siendo la gran, la espectacular de Queen, entonces. Pero yo creo que sí. Por eso una Queen súper taquillera, la verdad, es una imagen que llama mucho la atención a la gente, y a la gente le gusta verla, sobre todo como, como llora, ¿no? Oigan, y este, y bueno, el día de ayer, importantísimo, porque finalmente sí cambia el rumbo de la república, sí anuncia ya el fin del mundo, ya estamos ya en los últimos estertores, eh, ganó el Cruz Azul, fíjate, ganó el Cruz Azul, después de veintitrés años de no poder ser campeón, eh, ganó, eh, oye, ya todo mundo que, yo la verdad es que le voy a pumas de siempre, pero yo creo que todo mundo quería que fueran campeones los del Cruz Azul, ya por piedad, y lo lograron, pero esto tiene, nosotros aquí hablamos de política, muy poco de deportes, pero pues tiene que ver, porque en la, el partido de ida, Pablo Montero, es un decir, eh, o sea, cantó el himno nacional, pero eso es un decir, eso es un decir, ¿no? O sea, no, cantó, no, no es precisamente la definición apropiada para lo que él hizo con el himno, además de que le cambió la letra, y entonces la Secretaría de Gobernación dijo, a ver, a ver, porque una cosa es que, que, que no cantes bien, y otra cosa es que le cambies la letra, y entonces hubo ahí una, hay un expediente, eh, bueno, pues, para ver si se va a multar a Pablo Montero, que yo la verdad soy de la idea que ya mejor nos pongan a tararear el himno, ya, que le hagan mejor, tararararara, y ya, y ya, y a lo mejor hasta en eso se equivocan, pero, pues, sería, pues, sí, sería mejor, la neta, porque ya, ya, como que, y entonces en el partido de vuelta, el de ayer, donde queda campeón el Cruz Azul, pues, ya, una banda que sí sabe hacerlo, fue la que cantó el himno, y en el medio tiempo estuvo el tri, que fue Alex Lora, que no prendió al público, según leí, y era lógico, porque, pues, francamente, es un, era un partido intenso, entonces yo creo que la gente estaba en su rollo, como para salir de su estado de emoción y demás, para irse a cantar rock, y luego regresar a la emoción del partido, y lo que ellos querían era fútbol, sobre todo después de tanta ausencia, ¿ustedes vieron algo de eso? ¿Quién quiere opinar? Yo, yo rapidito, ¿eh? Porque yo, la verdad, no lo vi, este, me da gusto que después de no sé cuántos años, veintitantos años, el Cruz Azul, este, pues, se apunta algo, está bien, para los que estén con el Cruz Azul, me parece muy bien, y yo nada más solo espero que, este, que López no ande presumiendo de que, en el tiempo de los neoliberales, el Cruz Azul era una porquería, y este, y ahora, en estos tiempos de la transformación, se debe por la transformación, el gane del Cruz Azul. De ahí en cuenta, no me interesa hablar de... Absolutamente no tiene nada que ver. Lo que sí sorprendió, perdón, Luis, ahorita te doy la palabra. Lo que sí sorprendió fue la pronta e inmediata reacción del presidente con respecto al triunfo del Cruz Azul, que lo felicitó inmediatamente cuando él había mandado el carajo a las víctimas de la línea 12 del metro, diciendo que él no iba a darles ningún peso. Pero bueno. No era lo suyo, exacto. Continúa, Luis. O sea, pues, yo lo que creo es que tienen que alejarle cualquier tipo de botella, Pablo Montero, a donde llegue. Ya sea de loción, de refresco, de lo que sea. No puede, no puede continuar trabajando así. O sea, de verdad, se le olvidan los llamados de las telenovelas, se le olvida el nombre, sus apellidos, o sea, se le olvida en qué planeta está parado. O sea, esto no está bien. Yo creo que necesita ayuda urgente. Y este, y también pienso que esta tradición de cantar el himno nacional en los grandes partidos y momentos emblemáticos deportivos a nivel mundial, pues, es difícil que desaparezca. Lo que sí creo es que a lo mejor la fórmula ya caducó. A lo mejor habrá que buscar alguna otra posibilidad porque, por lo menos en México, a mí lo que me sorprende es ¿por qué pasa en México? ¿Por qué no pasa en otros países? O sea, ¿por qué en Canadá cantan el himno nacional y no la cagan? ¿Por qué en España no la cagan? ¿Por qué no la cagan en Italia? ¿Por qué no la cagan en Estados Unidos? Y aquí es como, bueno, verdaderamente, ya estás esperando que diga la estrofa que no es. O sea. Se llama profesionalismo, ¿no? Yo creo, mira, que básicamente el primer paso que hay que dar para corregir esto es contratar gente que haya asistido a la primaria. Y ya para qué, ¿no? Si seguimos contratando a quienes no la hayan cursado completa, pues, se van a seguir equivocando. Entonces, primero sería eso, conseguir gente que que haya cantado el himno en su vida en los lunes en la primaria, ¿no? Pero bueno. Pero se te olvida, Luis, la primaria no pasó. Ok, pero pues que les pongan un atril, un atril, ahí un atril y lo vas leyendo. O sea, buena onda, ¿entendido? No es ninguna ciencia oculta, ¿no? ¿Por qué no de pasar en otros lados? Claro. Porque ensayan, yo creo, porque ensayan y se preparan y son muy profesionales en ese aspecto, ¿no? Yo lo único que sé es que el himno ya se podría cantar de otra manera por las frases que van cambiando, no nada más Pablo Montero. Qué bárbaros, es que de veras le dan una cambiada a la letra que ya no, ya ya no la podríamos identificar de veras, pero es que es una letra muy elaborada, también dénse cuenta, muy elaborada. Sí, pero no es la última canción del momento, es el himno nacional que hemos cantado. O sea, el himno nacional lo canta siempre, siempre, o sea, es como una, pues cuántos años tiene, pero bueno, pues así las cosas y que felicidades a los que le van al Cruz Azul, a los que son aficionados al fútbol. Aunque Francisco no es tan bueno, ¿eh? Pues mira, yo lo estuve viendo, no era así el súper emoción, lo único emocionante era ya, bueno, lo más emocionante era ya acaba, ya por piedad, o sea, un gol es muy, un gol de diferencia, es muy poco. Y entonces pues bueno, o sea, aumentan muchos o ya acaben esto, por favor. Oye, y entonces a propósito, a propósito lo que sigue no tiene nada que ver, pero bueno, no, sí, sí tiene que ver con tiempo, con tiempo, porque resulta que aventaneando anuncian, después de todos estos rumores que va a acabar aventaneando, pues por supuesto no, por supuesto no va a acabar, y lo que sí es que aventaneando le añaden una hora más, una hora más, una hora más, se me hace ya demasiado, ¿no? Se me hace, creo que sí, mucho. O sea, ya de qué vamos a hablar, de qué vamos, no sé, bueno, de qué vamos a hablar, yo no estoy ahí, ¿verdad? ¿De qué van a hablar ellos? O sea, yo, ¿qué? Bueno, a ver, el programa de Gustavo Adolfo Infante, que vendría siendo como la competencia para aventaneando, dura, llega a las cinco de la tarde, aventaneando se quedaba cuatro y media, ahora aventaneando va a tener media hora más que Gustavo Adolfo Infante. Si yo la verdad, casi ya no veo ninguno de los dos, y le aumentan media hora, yo por ejemplo, ni siquiera los he visto que se peguen, de que digan, puta, se nos fue el programa y ya no tuvimos tiempo para dar tales y tales notas, qué barbaridad, estábamos, pero qué grupos saturados, ¿no? Yo sé que esto no tiene nada que ver de importancia, ¿por qué? Porque al final de cuentas las notas es como nosotros, ¿no? También de hay notas o no hay, y de pronto estamos también súper saturadas de notas y todo ese rollo. Yo no sé por qué el cambio, neta, yo no sé si le va a beneficiar media hora más a aventaneando, porque aventaneando ya tiene su público, así como también ya tiene su público Gustavo Adolfo Infante, esa es la realidad. Y los dos, los dos, dejan mucho que desear ya a estas alturas del partido, a tal grado que, créanme, yo antes estaba pero atentísima, ¿qué dijo este? ¿Qué dijo el otro? ¿Cómo lo dijo? No, estoy como con la serie de Luis Miguel, ya no veo nada ni para dónde, no. Es todo lo que puedo decir de esa nota refrescante de ventaneando. A ver, Luis, ¿tú qué opinas? A mí lo que me chismearon, porque me puse a investigar desde que me enteré que estaban rumorando que esto podría suceder, es que aparentemente esta es una decisión ejecutiva de la señora Sandra Schmester, que es la nueva directora de contenidos de Azteca, porque es una estrategia para hacerle espacio a un programa que se llama La Pareja Ideal. La Pareja Ideal es una concesión de un programa argentino-peruano, que en su momento fue un gran éxito el año pasado en la televisión argentina, que es Enamorándonos Remix, con algunas aventuras y este y y retos. En realidad es la misma mamada, nada más en Remix, ¿no? Entonces. Los mismos delincuentes también, seguramente. Me supongo que. Ya ves que en Enamorándonos han salido, bueno, qué bárbaros, qué bárbaros. Yo creo que hicieron, hicieron este, este, otra vez redada y no casting, ¿no? Pero bueno, este, el punto aquí es que el programa no está al cien por ciento listo porque la transición que se dio entre el fallecimiento del señor Ciurana, que iba a la mitad de la preproducción de este programa y la llegada de la señora Smeester, hizo que modificaran también al cuerpo de producción y no tenían cabeza. Es decir, la persona a la que iban a poner a la cabeza de este proyecto, no le gustó a la señora Smeester, le dijo muchas gracias por participar, déjanos tu foto, nosotros te hablamos, y este, y se trajo a una señora, a una señora de este, de, 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 de Estados Unidos a producir el programa, pero resulta que en el Inter parece ser que Mimi se va del aire. ¿Cómo? Se apenas entró. Ahí te encargo, pero todo parece indicar que Mimi contigo, van a hacerle un cambio de horario como una última posibilidad de que amarre, y entonces se están alargando el horario de ventaneando, porque es un horario que les está quedando muy, muy, muy colgado, van a alargar ese horario de tal manera que ventaneando, recordarán, empezaba a las 3 y terminaba a las 4 y media, ahora va a terminar a las 5, y este, y va a comenzar Mimi contigo, y después al extremo, de tal manera que están tratando de equilibrar esa hora, 45 minutos, que no les ha estado funcionando bien respecto a la competencia en ningún canal, entonces eso es lo que cuenta, lo que sí creo es que apostarle a un enamorándonos remix. Mira, yo creo, Luis, es lo que es lo que les ha funcionado, la verdad es que lo que les ha funcionado, aunque ahí vamos a ver, hay que reconocer que lo que les funcionaba era la conductora Penélope Menchaca, que es la que tiene el sello y la que hace ese tipo de programas y les guste, o sea, nos guste o les guste o no, pues es la que le da personalidad y lo que la gente seguía, vamos a ver cómo les va, o sea, se acuerdan de, es que ahorita que viste, mira, que se trajeron una productora, se acuerdan del programa que hizo alguna vez Arad de la Torre, que era el super lanzamiento, y que entonces se habían traído a una mujer que se llama Andrea Bello, y ella había declarado en Twitter y en redes sociales que venía a México a enseñarles a hacer televisión, y fue un fracaso rotundo, porque el pobre de Arad, con toda la simpatía que tiene la verdad, estaba perdido, los chistes eran pésimos, el audio había fallado, y yo me acuerdo que para el segundo programa la productora, muy abierta a las críticas, ya me había bloqueado, pero no entiendo por qué no se quedó a seguir enseñándoles a todos a hacer televisión, tendríamos, olvídate, los mejores programas del mundo. Es que la solicitaban en otro planeta, le llamaron a Twitter y le dijeron necesitamos tu sapiencia. Claro, claro, eso lo decía. Y no sabemos si estén en Marte, Urano, Plutón, o no sabemos. Le haría tanta falta al país, ojalá, ojalá viniera, siquiera producir a las mañaneras. Oigan, ya propósito. Que sea por un masterclass, pero que vuelva. Ándale, que vuelva, porque es lo que le hace falta al país, con urgencia. Oigan, y que Belinda, dijeron que estaba embarazada, no, yo no creo, por favor, por favor. Pues dicen que está pastel. Yo creo que no. Yo, yo igual no creo que Belinda esté embarazada, este. Sería rarísimo que, como ella planea las cosas de su vida, se haya permitido, este, una, un, un, una salida, sí, no, no salida, fue entrada. Es un embarazo, o sea, punto, o sea, un reconciliado. Exactamente. No, no creo, pero, este, de cualquier manera ya tiene edad, no da, todavía no tanto, pero de cualquier manera, Belinda ya tiene edad para ir haciendo su familia. Todo el mundo apuesta por esta relación porque dicen que la ven enamoradísima. Yo también estaría súper enamorada si nada más de entrada me dan un anillo de ese calibre, porque entonces, cuando menos yo estaría yo segura de que mi vida económica va a ser algo espectacular. amorosa, quien sabe, pero económica siempre, porque si tú firmas, y de acuerdo como firmes, y de acuerdo como te están las cosas, aunque ya no quieras seguir en la, en la jugadita del matrimonio, te puedes asegurar tu futuro. Y dicen que Nodal está ahogado, no ahogado, perdón, que nada en, en muchas noches. Claro, claro que lo hace. ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Tú crees que sí está embarazada? No, yo, yo no creo que esté embarazada, pero está como a un coche, dos casas, este, de embarazarse. O sea, sí, sí, yo, yo, yo creo que, yo creo que ella no es tonta. O sea, la, esa canción de Boba Niña Nice es meramente un emblemático momento. Pero de alguna manera ella es tonta. O sea, ella, ella debe estar perfectamente calculada sobre qué es lo que quiere, cómo lo quiere, en qué momento, de qué tamaño, en qué ciudad, cuándo. Todo. O sea, porque así ha hecho, así lo ha hecho toda su vida. O sea, no perdamos de vista que de pronto nuestra memoria histórica nos puede fallar porque nos gana la emoción del enamoramiento y de la pasión y de la chingada. Esas cosas se las lleva la vida y lo que realmente prevalece es lo que has hecho, tus actos verdaderos. Belinda ha recibido más de seis anillos de compromiso en diferentes momentos. Belinda ha estado comprometida en matrimonio más de cuatro veces. Belinda viene de hacer pedazos la economía de más de seis cabrones en los últimos 15 años. O sea, no hay que perder de vista quién es Belinda. Yo sé que con esto me puede estar ganando el odio de sus fans. Me da igual. O sea, ni es mi prima. Te aplaudo, te aplaudo. Yo también estoy. Mi prima, ni es mi tía, ni me parece espectacular. O sea, creo que arriba del escenario y a nivel carismático como artista es espectacular. El problema es cuando la bajan del escenario. Ahí empieza. Completamente de cáncer. A mí me parece una mujer muy bella, pero tienes razón. O sea, muy inestable, la verdad. Bastante inestable. Y el asunto de la inteligencia no tiene nada que ver con la astucia, ¿eh? Claro que no. Porque yo más bien consideraría que es una persona astuta, no por eso inteligente. Exacto. Yo también. Una cosa es una persona inteligente que sabe cómo llevar su vida sin estar pagando consecuencias. Y otra cosa es una persona astuta que en el momento sabe hacer las cosas, pero al final de cuentas, como no es inteligente la astuta, se le pueden revertir muchas cosas. Me da mucha pena porque Luis niño fue el que empezó con este análisis de Belinda, un análisis fuerte y contundente. Pero yo le aplaudo porque la tiene perfectamente bien medida y calculada. He dicho, fue Luis el que lo dijo. Y también yo creo que, o sea, hay que mandarle un atento aviso a Cristi, a la mamá de Nodal, porque, o sea, que le esconde el libretón al niño. Ya no, ya no, ya no. Ya lo que se iba a gastar ya se lo gastó suficiente. No, se me hace, ¿sabes qué se me hace? El otro día estaba viendo una nota precisamente en el programa de Gustavo, que entrevistaban a los joyeros que decían que le querían hacer, bueno, que creo que quería ponerse diamantes en los dientes. Se me hace una de las cosas más, o sea, eso ya es como, de veras, ¿por qué no haces fundaciones? ¿Por qué no haces algo mejor o más productivo con el dinero que estarte poniendo diamantes en los dientes? O sea, me parece ya como de sumamente mal gusto, ¿no? Oigan, y yo digo, ya nada más así, petallín, como para ponerle la cerecita al pastel. Fíjense que me puse a investigar y resulta que en España y en general en Barcelona está prohibida la entrada de turistas hasta que el asunto de la pandemia no se normalice. Aquí la pregunta es, ¿cómo entró Noval? Mira, creo que no, 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 Luis, creo, no me hagas mucho caso porque yo tengo que estar un poquito pendiente de la entrada a ciertos países y en España ya permitieron, pero no sé si tiene que ver con las vacunas más la prueba de COVID y demás. España creo que ya había abierto, ¿no? Pero no me hagas mucho caso. Sí, pero acuérdate que Barcelona se rige en normas distintas. Entonces, yo no sé, ahí a mí se me hizo muy raro, o sea, me puse a rascarle, me puedo estar equivocando, por supuesto, digo, no soy Ebrard, ni Dios lo quiera, pero, pero, evidentemente habrá información tal vez más fidedigna, pero aparentemente solamente hay dos opciones, que tu pareja sea española y estén casados o que te den una visa de trabajo, pero como turista realmente todavía no puedes entrar. Mira, o sea, no lo podríamos, tendría, o sea, sí, creo que es una discusión que no corresponde a este programa, porque, pero además tampoco tenemos todo el conocimiento, en realidad es Cataluña, España, pero hay un, tiene su problema de separación, pero en realidad es España, pero en realidad tienen sus propias leyes. Yo tengo familia en Barcelona, por si te lo digo, pero es otra cosa, pues de aquí nos ven gente que está en España y es mejor que nos escriban y que nos resuelvan el problema o la discusión, pero creo que hay algo así. Y generalmente cuando se cierran las fronteras se permite la entrada a hijos, descendientes directos y ascendientes directos, si eres papá, mamá o hijo. Esa es una. Si eres esposo, esposa o si estás comprometido para casarte ya. Y claro, con la visa de trabajo, por supuesto. Eso lo tienen en Inglaterra y lo tiene Canadá. Pero bueno, continuemos y después le hablamos a Marcelo Ebrard, que además de las vacunas nos venga a resolver esto y también le hablé. Oye, ¿y la portada? ¿Qué tal la portada del Economist? Es que ahorita me acordé. Ahorita me acordé de la de ese asunto que mencionamos, relaciones exteriores. El falso Mesías. Qué fuerte portada, pero fíjate que ya también la compraron con aquella portada del Tanks en donde habían puesto a Peña Nieto como el gran salvador de México, que tampoco lo era, por supuesto tampoco lo era, son falacias. Yo creo que todos estos que diseñan las portadas de revistas y diarios extranjeros debían preguntar o meterse un poquito más a la cultura de los mexicanos para poder poner estas barbaridades, ¿no? ¿Cómo lo vieron? A mí, a mí lo que me ocasionó esto de, bueno, mucha risa primero, obviamente, verdad absoluta, segundamente, si se puede decir así, y en tercero, casi me voy de hocico porque eso es lo que es. Veo a un chairo de mi familia, no voy a identificarlo porque de veras dirigirse, eh, ya ven que salió, de verdad, a, pues, a defender la parte de, del presidente, pues, como es, este, sobre lo que se dijo en el, en este, en el economista, casi me muero, casi me ahogo, casi me suicido, casi me asfixio, no sé yo, de pronto veo escrito, un escrito de ese chairo, diciendo, dirigiéndose verdad, señor canciller, usted no se preocupe, sonría, que estamos por ganar, y no sé qué tanta, che mamano, que casi me muero, y yo digo, claro, estuve aventando mis cositas en Twitter, pero yo dije, a ver, ya olvídense lo que dice el economista sobre esto, lo que en Peña Nieto también fue una falacia y todo lo que quieran. ¿Cómo alguien que sabe perfectamente bien que Verán estuvo tras lo de la línea doce del metro, que fue una tragedia? puede estar hablándole al canciller con todo cariño y con todo respeto, cuando les constan los, los, las muertes que hubo en esta tragedia. Estoy refiriéndome a mi lección con un chairo de mi familia, estoy hablando de una intimidad, no estoy hablando de, de personajes públicos, ¿ok? Pero qué cosa más terrible, porque ahí te das cuenta de la inconsciencia, la ignorancia, y el fanatismo tremendo que hay, porque si Verán no estuviera en las filas de su gran mesías de, el mesías de los chairos, no se dirigirían así a Verán, y si estarían señalando a uno de los que evidentemente es culpable de la tragedia que pasó en la línea. No, claro, lo de, lo del metro, por supuesto que, por supuesto que a los uno, cinco, cuatro, ocho, de los treinta segundos de que sucedió el accidente, todo el mundo señaló a Marcelo Ebrard, que todo el mundo sabe quién estaba detrás de esa planeación y construcción, igual que Mario Delgado, que era secretario de finanzas y demás. ¿Tú, Luis, lo viste? ¿Qué opinas? A mí me parece muy, muy, muy vergonzoso que se le ocurra a la Secretaría de Relaciones Exteriores escribir una carta de tan baja calidad respondiendo a un texto de tan buena calidad. O sea, lo primero es que creo que no hablan bien inglés, o sea, no, no leyeron con cuidado, o sea, el The Economist trae más o menos catorce argumentos perfectamente bien dilucidados de cuál es la razón por la que considera que estamos viviendo un falso mesías. Viene con fechas, con cifras, con nombres, viene muy bien argumentado. La carta, la carta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, me cae que la pudo haber escrito mi sobrina de 13 años y le hubiera quedado más chingona. O sea, ese argumento eterno del 6% de crecimiento global en la economía del país, pues la deben tener en algún banco suizo donde nosotros no lo percibimos. Porque, o sea, aquí, aquí hoy el pollo amaneció al doble de lo que costaba en marzo. Si ese es el 6% de crecimiento de su país. No, pero además lo sabemos. O sea, tienes toda la razón, Luis, y si está muy bien argumentado y no son cosas que desconozcamos, por supuesto, ha crecido, han aumentado 10 millones de pobres en este país. Y eso, que el manejo del INEGI de verdad es que es una, el tabulador es muy bajo para considerar una clase media que en realidad es mentira, una clase, o sea, es muy abajo, no tienes el poder de su club. O sea, a pesar de eso, por supuesto que no hay crecimiento. Pero sí fue una controversia, sí causó muchos memes, porque pues todo el mundo decía este sí es el verdadero, desde Marco Antonio Solís, Guillermo del Toro, Juan Gabriel, o sea, todo el mundo decía, estos sí son los verdaderos decías, por supuesto. Bueno, pues bueno, fue algo que estuvo en boca y en redes sociales de todos. Oye, y Luis, pláticanos a ver de Chiquis Rivera qué pasó. Ah, bueno. Había una vez que Chiquis y Lorenzo, ustedes recordarán, a finales del año pasado terminaron su relación personal y sentimental en medio de un gran escándalo, que si Lorenzo había vuelto a caer en las adicciones, que si Chiquis ya traía otro novio, que después mejor se echaron un recalentado COVID y se les vio en la playa pasándose el virus el uno al otro y eso los volvió a hermanar. Pero pues todo fue un mal intento porque de todos modos, a pesar del COVID, se los cargó la chica y volvieron a tronar de todos modos sentimentalmente muy mal. Y entonces a partir de ese momento, Lorenzo como que se agazapó, empezó a dejar de hablar un poco y entonces Chiquis reapareció hace cuatro meses con la teoría de que con agua, con limón, había bajado como 632 kilos de un chingadazo. Obviamente nadie se la creyó, eso fue bastante controversial, o sea, no había manera. Pero empezó a hacer cosas que no solía hacer, como por ejemplo sesiones fotográficas tipo Penthouse o Playboy, así muy extrañas. Y fue así como conoció a un fotógrafo que se hizo famoso en Los Ángeles y en la comunidad hispana, específicamente los latinos mexicanos este, este, avecindados por allá, porque él le tomó una fotografía de portada a a Kenny, a este, a esta niña, Kenny G, ajá, que es, se ha vuelto muy importante, ¿no? Entonces, esto lo lanzó como que del anonimato a ser un poco más conocido. El tal Emilio, este, empezó a conocer a Chiqui en una sesión fotográfica que le hicieron en la playa de, de este, de las orillas de Monterrey, Monterrey, California. Monterrey, California. A ella le llaman Monterrey, ¿no? Y este, y resulta que, bueno, Flechazo, López, Rivera, Insofacto, Gracias, Bye, ya estaban enamoradísimos cuando acabó la sesión fotográfica. Y entonces mi Emilio dijo, todo eso me lo ando chingando en un lunch. Y este, y entonces. No, pues qué bárbaro. Y tiene suficiente bebida. Olvídate. Más que satisfecho. Entonces, total, se enamoran, los empiezan a seguir distintos medios de comunicación, hasta que por ahí alguien los cacha. Y este, y va, va, por cierto, saliendo de una taquería, donde no sé si venden agua con limón. Y este. Seguro. Entonces, este, a Chiquis no le queda otra que la semana pasada decir, estoy nuevamente muy enamorada. Qué maravilla. El hombre de mi vida. One more time. Qué maravilla. Fíjate que hay como, hay personas que son como los gatos que tienen siete vidas, porque tienen siete, ocho, nueve o diez amores de su vida. Yo lo único que les voy a decir es que, para hablar de Chiquis y sus amores, yo sí me voy a esperar a que tenga una trayectoria artística más abultada, porque, neta, no ha demostrado nada en el sentido al que secó, nada. Y este, pero hablamos de ella precisamente porque toma agua de limón que, que está engañando a las pobres mujeres, neta, su agüita de limón en las mañanas que, y luego lo que bajó, lo que bajó que vemos en ese volumen, en ese volumen, pues con razón, fueron ciento ochenta gramos de circunferencia, porque yo no vi gran, gran diferencia. Y de veras yo se me voy a esperar a hablar de la Chiquis cuando demuestre que heredó algo de talento de su madre. Aunque sea poquito. Alito. Sí, exacto. O sea, digo, talentito, aunque sea poquito. No sé ustedes qué opinen, reinas. No, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, a ver, yo no creo, yo no creo que sea, o sea, yo sí creo que tenga, tenga talento, también estoy contigo de acuerdo, Claudia, que por lo menos para México no tiene una gran carrera. Así que, pues, habrá que esperarnos a que sea más familiar. Sí, habrá que esperar a otros añitos. No, pues que sea más familiar por algún logro artístico que por su galán o por su agüita de limón, ¿no? Sí, porque qué flojera, ¿no? Imagínate, si vamos a estar hablando de Chiquis, porque ya tronó con uno, ya anda con el otro. No sé, pero tengo como idea de que van como cinco en lo que, déjate que cante grave o pase algo con ella en un escenario. Le he contado cinco y la verdad, ni me acuerdo de los nombres de ella y si me acuerdo de ella es porque, obviamente, es la hija, la primogénita de Jenny Rivera, nada más por eso. Y ya, oigan, a ver, ya cambiamos de tema porque resulta que ayer, ayer dos series tenían, y yo tengo que ver un capítulo de la serie de Meryl Fistown, que es la que yo estoy viendo, esa es la realidad en HBO, no sé si la empezaron a ver, pero ayer era el capítulo de final de temporada, que hasta Stephen King en Twitter puso, yo creo que el asesino es el niñito, ya todo el mundo. La verdad, pues, para los que vemos el programa, esa serie, estábamos aquí en ser el asesino, ¿quién habrá matado? Véanla, porque sí está bastante bueno. Sí, la verdad, neta, yo entiendo que pues cada quien seguirá las series que más le gusta. A mí me gusta Meryl Fistown y pues es la que estaba viendo. También me aventé un maratón terrible, bueno, no terrible, maravilloso de Modern Family que sigo viendo, porque yo el sábado estaba hecha a pedazos, después de salir el viernes, por fin con cubrebocas y todo, y demás. Pero resulta que terminó esta serie que siguieron todo, que no, hay una parte que no entiendo, por favor, alguien que me explique. Que entiendo, bueno, y es la manera de entender lo que es el fenómeno de la publicidad, el fenómeno de la promoción, que algo que sea tan profundamente malo, sea tan exitoso. Por ejemplo, ya vimos el ¿Quién mató a Sara? ¿O cómo se llama? ¿Dónde está Sara? No me acuerdo. ¿Quién mató a Sara? ¿Quién mató a Sara? Es mala, es mala, perdón, la temporada aún no es mala, y luego sacan la segunda temporada, y entonces hay unos promocionales famosos diciendo, ¡ay, qué buena, qué buena está la serie! Me queda claro que por supuesto que Netflix invierte muchísimo en promoción, pero ¿cómo es posible que te sacrifiques viendo algo tan malo? Yo creo que cuando, estarán ustedes de acuerdo, y nos ha pasado, Claudia, que hay una novela y dice, a ver, pues la vamos a ver, me invitaron al desayuno, comida, cena, el regalito, lo que tú quieras, si la novela es buena, no me tenías que haber invitado, de todos modos hablaría de ella, si es muy buena o es muy mala, pero si es mala, que me signifique una tortura verla, o sea, aunque me lleves a Las Vegas, pues no la voy a ver, porque la vida nos trata de sufrir, para algo tenemos el programa de para y de sufrir, si lo hemos hecho, por Dios, o sea, hay que aplicarnos. Entonces, bueno, pues aquí pasa lo mismo, la gente ve esta de Sara, que es pésima, pero con una gran publicidad. Y lo mismo pasa con la serie de Luis Miguel, que la promocionan en imagen, por supuesto que está una promoción pagada, que por ejemplo, en el programa de Gustavo Adolfo tienen una sección de Netflix, que es más aburrida que infomercial de soñar, fíjate, o sea, que es más aburrida la sección de, ¿cómo se llama?, porque el factor de transferencia que no se ha visto es tan aburrida, es más aburrida la sección de Netflix, el programa de Gustavo, que la maquinita que te hace así a los pies, es profundamente aburrida, bueno, pero pues como está pagado, todos los programas hablan de la serie de Luis Miguel. Por supuesto, por lo menos reconocen que es muy aburrida, como lo dice todo el mundo. Yo como, sí, sí hace mucho, paré de sufrir, también paré de ver la serie, pero ustedes sí la vieron, y ayer terminó. Y entonces ya... A ver, Luisito, arranca, te arranca. Y tú que no te dormiste, arranca, tú. Yo esperaba, sinceramente, pues un cierre un poquito más energético, como algo que yo me hubiera marcado, que yo hubiera dicho, güey, claro que me quiero chingar la tercera serie, perdón, la tercera temporada, y verdaderamente no pasó. O sea, la serie está desdibujada. Es muy difícil manejar un melodrama durante ocho capítulos en el que no hay historia de amor, en el que no hay villanos, en el que no hay historias paralelas que se entrelacen con el personaje protagónico de tal manera que te emocionen o te lleven a querer pensar qué va a suceder con el hilo conductor de la historia, porque no hay historia. O sea, aquí lo único que hicieron fue alargar un anecdotario mal escrito, con todo respeto. No pasó nada. El último capítulo es una cosa verdaderamente, o sea, espeluznante. Resulta que al amor de su vida le pone el cuerno, pero entonces ya que le puso el cuerno le va a dar el anillo de compromiso. Pues, ¿cómo, güey? Si ya todo el país vio que le pusiste el cuerno en una entrevista con una reportera de MTV. Era imposible que a ella le pareciera buena idea. O sea, pero entonces otra vez nos muestran a San Luis Miguel destruido porque Erika lo mandó al carajo, porque descubrió que estaba saliendo con la que sale, no sé cómo se llama ahí, pero como Daisy le pusieron, realmente es Daisy Fuentes. O sea, las cosas no machan en tiempos. Creo que la parte realmente escandalosa pues es el romance de Michelle con Asensi, que creo que es de lo que más se apega a la realidad. Y dije se apega, no está hecho así. O sea, me parece que ya al final ya ver a Juan Pazurita y al hermanito otra vez ya ni siquiera era necesario, no lo pudimos haber brincado, porque ya son transiciones de tiempo que eso les modó, no a ellos. O sea, eso de vamos al 92 y regresamos al 2007 y luego otra vez, y eso, o sea, eso les sale bien a Spielberg, no a ellos. O sea, los buenos escritores, yo creo que el guión era muy malo. Yo creo que desde el capítulo uno el guión era muy malo. O sea, y sí también creo que, o sea, a mí se me erizó la piel de pensar en tercera y cuarta temporada Jesucristo vencedor. Eso independiente, independiente al tiempo que nos van a hacer esperar para que llegue si es que llega. Porque hasta acuérdense que tardó tres años, entonces para la próxima, pues ahí chíngense otra pandemia, ¿no? No, pues ya está, la tercera ya está hecha, ya está hecha la tercera. La serie ya está hecha y está programada para octubre. Sí, gracias, gracias, dejarnos unos meses, porque yo, como la bella durmiente, o como le quieran llamar, apenas y voy a despertar para octubre. No saben lo que fue para mí ver la serie, porque yo me siento como niña en escuela que tengo que estar viéndola para yo poderla platicar, comentar con ustedes y con quien me busca para comentarla. De eso trata el asunto. Más que nada, acepté, he aceptado entrevistas porque veo el conveniente de estarme defendiendo de cómo se me está pintando el personaje y obviamente tengo que aprovechar para salir y decir, están pendejos, esto no fue, o esto, o el otro. Ok, ojalá y de veras la tercera ven en octubre, porque si no, juro que yo ya no puedo ver un capítulo más. Aparte de que la tercera temporada, que espero ya sin que acaso no salga, los biógrafos autorizados de Luis Miguel se los agarren de sus pendejos, ellos sean los que anden en la entrevista explicando esta pinche historia que nadie entiende. Ok, esa es la realidad. Y me voy a abocar al capítulo de ayer que para cierre de la segunda temporada porque la primera sí pegó por todo lo que vino, que ya sabemos y que hemos comentado, Luis Rey, el villano, muy bien, muy bien, Luis Miguel, la pobre víctima de un papá porque era chiquito, la mamá que desapareció, queríamos saber. La segunda de pinche hueva de no mami. Esa es la realidad de la serie, la segunda temporada de Luis Miguel, de principio, primer capítulo al último. Señores, no hay nada. De este último capítulo, cualquier productor de La Rosa o el que me ponga, cabrón, les puede decir cómo pueden cerrar para dejar picada a la gente para que quieran seguir viendo el producto que ustedes están promoviendo. los señores, porque ayer la cagaron. Ok. Trata el octavo más que nada de Michelle. Sí, ¿no? Porque Luis Miguel está entre que hoy es que yo como artista cantante ahora sí ya me sorprendió porque la única verdad, la única verdad que acepta Luis Miguel también, mi libro, es que Luis Miguel se dejaba manipular por la gente que lo rodeaba. se le dejaba manipular por mil cabezas. ¿Por qué? Porque con Mariana Jasper que vivía feliz y encantado, eso sí me consta, feliz y encantado de la vida, como Mariana Jasper no era el gran personaje, la celebridad en esos momentos que Luis Miguel andaba con ella, pues entonces le ponen a la Socor en un premio de una revista conocida y supuesto romance con esta niña. Cuando Luis Miguel todavía andaba con Mariana Jasper y para que lo perdonara, porque ahí no sale, pero para que lo perdonara, le lleva una serenata a Luis Miguel a Mariana Jasper. Esa noche de premiación en donde todo el mundo está viendo a Sasha Socor con Luis Miguel y su puesto romance y toda la chingada, no, Luis Miguel se regresó como perrito con la cola entre las patas para llevar la serenata a Mariana Jasper. ¡Ojo! Ok, entonces como está mintiendo Luis Miguel en todo, pues tenían que salirse con su gran escena. Van a decir que soy una pinche mojigata porque me pareció muy fuerte la escena de Michelle con Asensi. Yo entiendo que estamos en otros tiempos, yo entiendo que tenían que ponerle pues algo de picor en el, de picor, digo de sabor en la escena, picor sí hubo, pero digo sabor, bueno, sabor también hubo, por supuesto que también hubo sabor. Y sabor, y sabor, ¿quién sabe, Claudia? Porque ya ves que Asensi el de la serie coge con playera. Ah, bueno, no, y deja tú eso. Era menor de edad todavía, Michelle, por favor, pero el papá que quiere platicar cómo fue traicionado por su hija y por su amiguito que trabajaba con él, entonces decide plasmar una escena donde le esté entrando con todo, con una, con una sapienza, sapiencia sexual, la Michelle que no veas, ¿no? Entonces, una escena de cama que para mi gusto, que soy mojigata, se aguantan, cabrones, tengo una hija y yo no me hubiera permitido, a lo mejor que están en la camita románticamente desnuditos, estaría bonito, pero esa, ese galopar me estaba recordando, fíjense, un poema que hizo mi hermana, divino, ¿eh? De una relación sexual, pero ella la transporta al cabalgar de unos caballos, eso mi abuela, la madraza de mi papá que era monja antes de casarse, este, dijo, ¡ay, qué bonito ese poema de los caballitos! No había entendido mi madre, bueno, ayer sí entendí perfectamente bien cómo Michelle, obvio, sí, Michelle tenía una relación con un hombre 20, 21 años mayor que ella, no iban a estar chupando el helado y con la manita sudada, no me gustó la escena, soy monjigata, ok, no me gustó, la pudieron haber planteado de mil maneras, ok, el final ya es que Luis Miguel se entera por un paparazzi que le entrega las fotos, que Michelle anda con su, y te dejan pensando otra vez que Luis Miguel sigue siendo traicionado por todo el mundo, sigue siendo la víctima de toda la gente, porque eso es lo que te quieren dejar, tiro por viaje, y otra cosa muy importante, yo siempre quise que hablaran de Sergio en la serie, porque lo único que yo quiero que me explique Luis Miguel en la sexta, séptima temporada, es por qué no tiene una relación con su hermano Sergio, entendemos que no la tiene en este pasar de escenas con Sergio, porque es chiquito, porque le estorba, porque la abuela lo quiere explotar y él quiere salvar a Sergio de la abuela que lo quiere explotar, pero a la vez él no lo puede tener, y al final de cuentas el Doc con un carácter que no tiene, no tiene el Doc, agarra el Doc y dice, está bien, yo voy a cargar con Sergio, pero no por ti, ni por ti, Ale, ni por ti, Miki, sino por ser, no, 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 el Doc estaba perfectamente bien filtrado económicamente por Luis Miguel, porque si no tampoco, aunque hubiera querido, no hubiera podido, este, no tiene ese carácter tampoco el Doc, el Doc si es la gran mamá y la mamá gallina de Sergio, pero no nos deja absolutamente nada claro de la relación de Luis Miguel y del cariño de Luis Miguel hacia su hermano, perdón, el evitar que la abuela lo explote no es necesariamente cariño, ok, al estar este, chingando al hermano para que no cante, eso tampoco refleja nada de cariño de Luis Miguel, a mí me queda debiendo Luis Miguel en esta temporada su relación con Sergio, no me aclaró nada de absolutamente nada y yo si le voy a pedir encarecidamente a Luis Miguel que no nos esté chingando metiendo al personaje de Erika porque yo lo único que veo en la tercera, cuarta, quinta y sexta temporada es que van a acabar de viejitos como en ese comercial que ya no aparece Erika pero se aparece o sea que Erika estuvo en todos esos momentos de Luis Miguel ya no, Erika ya no existía Erika ya no existía no seas mentiroso a ver qué dice la camina a ver qué dice Michelle de estas escenas que vimos para el cierre a Dios gracias de esta temporada de hueva de huevísima de Luis Miguel es todo yo creo que esto muy bien oye yo creo que entonces esto que dijo Jessica Sáenz sobre que estaba en la revista aquí sobre el embarazo de Michelle no lo van a mencionar porque acabaron sin mencionarlo y dos pues la tercera temporada será también de ciencia ficción y está bien pues ya no sé es como un universo paralelo en la vida a lo mejor es eso a lo mejor Luis Miguel está presentando lo que vivió en un universo paralelo ¿sí? no pero a ver vivió en un universo paralelo pero te voy a decir algo Luis hay gente de fuera creativos a los que no se les debió haber pagado por destruir de esa manera a Luis Miguel a nivel personal porque a mí me queda claro que Luis Miguel después de la primera no la primera de Michelle pero sí un poquito de la primera y la segunda temporada es que Luis Miguel tiene un serio problema con la mujer Luis Miguel tiene un serio problema con la percepción que tiene de la mujer ojo y es algo en lo que yo no había caído en cuenta nunca y que Luis Miguel con todo y que yo lo traté lo tuve en frente y todo ese rollo y que yo decía que Luis Miguel era un chico educado y tímido y muy propio lo único que yo veo de Luis Miguel en esto es un patangue que se refiere a las mujeres y trata a las mujeres del Cocol que trata a un hermano del Cocol y que es un arrogante tiene problemas con las mujeres y es arrogante Luis Miguel esos señores creativos que a ustedes les pagaron y a mí no digo me estaba yo cobrando pero bueno es lo que dejan ustedes del personaje de Luis Miguel y agárrense la tercera va a estar peor tenemos un serio problema pero va a tener mucha promoción seguramente pero yo ya no voy a intervenir se nos hace ya no además les engordas el caldo a todos Clau les engordas el caldo a todos pero bueno oigan tienen alguna otra cosa que recomendar decir comentar o nos despedimos ya de una vez pues que se va mi 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 se nos va en la semana porque dice que la van a quitar pero para ponerle en el fin de semana o sea mi mi se va como dijo Luis ajá ok pero pero se va pero el fin de semana vuelve y para los que viven en México porque el otro me escribieron dime Luis perdóname no 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 nada más les iba a decir que este que en Amazon Prime este publicó que otra vez los derbez en Latinoamérica están en primer lugar la segunda temporada de viaje con los derbez en primer lugar o sea pero al fin ya se hizo salir al fin ya no puede estar ahí o no se fue se fue en el en el penúltimo capítulo la historia está muy simpática creo creo que otra vez se la volvió a llevar José Eduardo este me parece muy agradable que hayan pensado en ir a parques emblemáticos de los Estados Unidos está está divertido creo que o sea Eugenio no deja de tener ese sexto sentido espectacular para mantenerte entretenido la la historia la historia es meramente eso entretenimiento y diversión me gusta mucho yo estoy enamorado profundamente de Aitana me parece espectacular la niña muy simpática muy este muy divertida tiene una escena en la que baila tap con Eugenio es una cosa que te mueres o sea pero bueno esa es una independientemente de lo que sea este creo que vale la pena los seis capítulos y un séptimo de reencuentro y le pegaron le volvieron a pegar a los números en Amazon Prime están en primer lugar de distribución de contenidos de Latinoamérica pues que bueno hay que seguirla entonces el que quiera y le gusta ese tipo de humor y los realities y demás pues adelante y bueno pues llegamos al final del día de hoy acuérdense que está terminando mayo empieza junio para los que son de México el otro día me escribían que no entendían de qué hablábamos cuando hablábamos de política que a veces cuando nos escuchan de otros países pues no pero bueno les ofrezco una disculpa ya pero les vamos a contextualizar la próxima vez y lo que sí les digo es que prepárense porque hay que hay que votar para el domingo todavía nos vamos a ver el domingo hay que salir a votar por quien se le dé a usted la gana de votar pero no 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 que cada quien ejerza su derecho y su libertad de votar solamente voten por uno para que su voto no se confunda aunque sean coaliciones y demás voten por uno pero bueno voten porque ya nomás voten por México pero puedes ir preguntando además se llama un movimiento ¿verdad? vota por México voten por el bien del país y voten por tu historia por favor síganos pongan la campanita no chinguen porfis porfis no nos abandonen y suscríbanse para que nosotros podamos seguirnos divirtiendo con ustedes muchísimas gracias a todos gracias Luis Magaña muchas gracias hasta la próxima claro gracias gracias Luppis gracias Luis gracias producción y gracias a los del chat que están que no pude estar porque nunca el video vio para nada estaba yo empudadísima pero yo espero este lunes poder estar en el chat y ver el video digo yo y se despide también Cooper que me pidieron que se los mostraran más seguido ahí está Cooper que lo acabo de despertar y como ven estaba muy entretenido pero bueno muchísimas gracias a todos gracias producción y nos vemos el jueves por favor hasta luego chicos nos vemos Chau.